La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua sigue avanzando con éxito en su modernización y desarrollo, adquiriendo mayores capacidades para proteger y defender nuestro pueblo, haciendo cumplir nuestras leyes y derechos soberanos. A 40 años de su constitución, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Ejército TV. Todo por la patria.